Está despertando Rayito. Rayo, Rayo. Hola, estamos aquí en el hospital veterinario con Rayito, que acaban de esterilizarle y está aún despertándose. Cuéntanos un poco. Sí, nada, estamos... la han esterilizado, la acaban de esterilizar hace muy poquito. Esta mañana habíamos quedado con Palo, que es su veterinario. Estamos aquí en el Hospital de Animales Exóticos, 24 horas de Madrid. Y le íbamos a traer a la clínica, pero se ha puesto muy nervioso en el coche. Y nada, llegamos hasta la mañana porque han tenido que venir hasta el santuario para sedarle un poquito. Y nos lo hemos bajado, ha venido Javier, nos lo hemos bajado ya dormidito en el coche. Y le acaban de esterilizar. Ya, esterilizamos a los animales porque si no, imaginaros, si no esterilizáramos, pues nacerían un montón y ya no podríamos ayudar a más animales. Y la verdad que estamos muy contentos. La cirugía ha ido muy bien, se ha portado muy bien, le hemos pinchado para que se quedase dormidito y no tengas ningún dolor. Y se ha despertado muy rápido y ha ido todo perfecto. Sí. Él es Pablo, él es nuestro súper veterinario de gallinas y de otros animales, como Rayito y los cernos. Y con Pablo siempre va todo muy bien. De hecho, me has traído también, pobrecito, a Osorio. Está aquí. Que Osorio es uno de los gallos que viven en el santuario. Tiene cinco años ya y le habían crecido tanto los espolones de la pata, que es una uña que tienen los gallos, que no podían dar. Se incomoda mucho. Y también se ha quedado con Pablo. El Pablo lo que ha hecho es recortarle un poco los espolones, para que esté más cómodo. Y ahora, mirad, se está despertando. Entonces lo que vamos a hacer es irnos corriendo al santuario. Y ya que despierte en su casita. Rayito. Y sus amigos. Rayito, saludos. Y la verdad es que es súper bien, porque os lo recomiendo a las personas de Madrid que tengáis animales exóticos, porque es una clínica solo de exóticos. No hay perritos ni gatitos, entonces los animales están súper tranquilos, no se estresan nada. Y bueno, y con Pablo no está bien. Siempre. Y nada, nos vamos a casa. Sí, porque si se despierta mucho en el coche, luego se pone... Un poco nervioso. Uy, tan nervioso. ¿Verdad, Rayito? Saludos. Sí, sí, sí. Un besito a la cámara. Bueno, pues nada, no hay besitos. Cuando sale Rayito, empieza todo el mundo a poner me gusta. A ver, vamos a hacer otra vez. Rayito, ven. Mira cuánto... Tiene un corazoncito que le va a dar la gente. Rayo, rayo. Rayito, ven. Se está poniendo un poquito nervioso. Así que... Sí, por favor. Que nada, nos vamos a ir y... Que nada, que muchas gracias a todos los que nos apoyáis y hacéis esto posible. Y nos vamos a ir y... Y nada, a ver si el camino... Esta noche os contamos cómo sale Rayito. El camino de vuelta es más tranquilo y ya está. Muchísimas gracias por todo. Un beso. Y esto...